El Liceo 40 funciona desde abril de 2009 en salones prestados por la UTU Marítima desde hace dos años. No tiene laboratorios, bibliotecas, sala de informática, ni espacio para educación física. Según denunciaron los docentes y funcionarios que resolvieron hacer un paro hoy en ese centro. Los docentes nos informaron que el Liceo es prestado por la Marítima y la Marítima no necesita. Entonces, no sé, vamos a reunirnos y a la expectativa de lo que digan los profesores. Esperemos que el problema se solucione porque es una lástima que es un lugar tan lindo y que los chicos tengan que repartirlos por otro lado. Según los docentes, la propuesta del Consejo de Secundaria es la mudanza para el correr de este año a un predio con 12 contenedores. Si bien este proyecto es transitorio, hasta que se llame a licitación, los profesores exigen que se consiga otro edificio acondicionado en la zona para no tener que esperar tres años dictando clases en un lugar precario. El paro de este liceo se suma a la paralización de otros, también por temas de infraestructura e inseguridad. Hoy hicieron paros parciales liceos del oeste de Montevideo. Gracias. 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 Gracias.